Como un proyecto único en México, drones de investigación vigilan el campo de San Luis Potosí para detectar y combatir a las plagas. Son vehículos aéreos no tripulados y son para estudios de alta precisión espacial, en cuestiones agrícolas, ambientales y de salud. La población agrícola reconoce el avance tecnológico que permitirá realizar con mayor precisión el trabajo de control de plagas. Estar una persona recorriendo campos y con esa tecnología de drones se abarca más espacio en menos tiempo. De forma inmediata el uso de esta tecnología tendrá un impacto en la calidad ambiental. La tradicional aspersión de químicos con avionetas quedará en el pasado. Si hay que aplicar el control químico ya se hace muy específico, no como antes que el avión podía pasar y estar regando cualquier cosa. Así evitamos daños a la población y al medio ambiente. Una mejor calidad de los alimentos es el resultado que se espera con la utilización de drones voladores que ya vigilan la agricultura. El trabajar en la agricultura y el campo mexicano nos garantiza a nosotros los mexicanos tener buenos alimentos en nuestra casa, todo lo que consumimos en los tianguis, en las tiendas, hasta en los autoservicios. La tecnología de cámaras infrarrojas que detectan pequeñas plagas desde gran altura, pretende ser masificada a fin de que todos los campesinos puedan tener acceso a estos equipos. De beneficiar al agricultor, empezar a apoyarlos con agricultura de precisión. Aparte de esto, son costos bajos. Los científicos universitarios ya realizan muestreos agrícolas en la Huasteca Potosina para ayudar a mejorar la calidad de siembra en una de las zonas de mayor pobreza en México. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Injua, Omar Hernández.